Padre nuestro que estás en los cielos, se ha santificado tu nombre Señor aquí y ahora. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para que tu Santo Espíritu pueda estar aquí entre nosotros. Le dejemos trabajar en nosotros para que podamos aportar y podamos recibir todo aquello que sea necesario Señor para la edificación de toda la Iglesia. Bendice este grupo en este precioso día que nos has dado hoy. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a hablar hoy del tema de la semana que es el conflicto cósmico o el conflicto de los siglos. Es como se titula ese gran libro que todos deberíamos haber leído ya. Vamos a hablar de profecía. La introducción del librito de este trimestre nos hace un repaso de que evidentemente tenemos que estar pendientes de la profecía y nos hace un resumen de las diferentes profecías. Pero hay un detalle que nos dice el mismo libro en la introducción. Nos recuerda que nosotros somos apentistas del séptimo día y por lo tanto predicamos la segunda venida de Cristo. Pero que no sabemos cuándo va a venir, dice la lección. Y también dice que tampoco necesitamos saberlo. Así que me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Hemos estado predicando ya llevamos años, creo que ya son tres o cuatro años hablando del momento de la segunda venida de Cristo. Hemos hablado para apentistas y para no apentistas. Hemos mostrado que los seis mil años de historia de la Tierra están demostrados más que demostrados. Que ya los mismos apentistas pioneros hablaban de esos seis mil años. Que incluso otras vertientes, digamosles, cristianas entre comillas, también hablaban de esos seis mil años. Los mismos judíos hablaban de los seis mil años. O sea, todo el mundo asume los seis mil años de historia de la Tierra hasta que Cristo viene. Por lo tanto, está claro que al final de esos seis mil años Cristo vuelve. Y hemos visto como la misma Biblia nos recuerda que aquellos que no estén esperando y no sepan en el momento ese, no estén atentos a su venida, los va a sorprender como ladrón. ¿Y cuándo te sorprenden? Cuando no sabes algo. Cuando no estás esperándolo. Si está a las puertas y tú no sabes que está a las puertas, somos humanos, no estamos pendientes. Estaremos haciendo otras cosas. Pero no a eso. Sí que es verdad que debemos estar pendientes cada día de nuestra vida por si morimos. Pero debemos orar ¿para qué? Como dice Elena White. Para ser de los 144 mil. Sabemos que son esas personas que llegan vivas al final de los tiempos. Y estamos muy cerca del final de los tiempos. Recordemos en el año 2031 vuelve a Cristo. Lo hemos demostrado más de una vez. Dejando esto claro, vamos a proseguir con la lección. La lección del lunes nos recuerda el versículo para memorizar. Perdón, del lunes, del sábado. Del domingo, sábado, sí. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Nos habla de Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12 está dentro de lo que es la profecía de los 1260 días que también lo estaremos, lo iremos viendo a lo largo de la lección. Haremos un pequeño repaso. Evidentemente no lo vamos a explicar toda completa porque eso ya es objeto de estudio bíblico. Y bueno, eso por las tardes aquí los que quieran pueden asistir o los podemos explicar ampliamente. Vamos a hacer un pequeño repaso. Pero, bueno, el estudio bíblico, exacto. Los que quieran ver el estudio bíblico diferido pues evidentemente está subido ya hace muchos años, hace tiempo ya, en nuestra web. Vamos a hacer un pequeño análisis del texto porque dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? El dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón sabemos por la misma palabra de Dios que Satanás. ¿Y la mujer? ¿Quién es? La iglesia. Todos estos conceptos, ya os digo, en el estudio bíblico quedan claros. Durante toda la palabra de Dios, toda la Biblia, nos relaciona a la mujer, la iglesia, con Cristo el esposo. Esposa y esposo, novio y novia. Hay una relación clara entre la iglesia y Cristo. Si nosotros entendemos eso como la Biblia nos lo va enseñando así, comprenderemos más esta profecía. Y se fue a hacer guerra, esto es el dragón, contra toda la descendencia de ella, dice, ¿no? ¿Sí? El resto. Entonces, si la iglesia sigue a Dios, ¿por qué no va contra toda? Contra toda la descendencia. ¿Qué quiere decir el resto? El resto es la palabra loipoi, en griego, que significa, y es plural además, los restantes. Los restantes. También significa paz. También significa paz. Recordemos todos los temas de la paz de Dios. Está relacionado con el resto. Quedar en un remanente. Quedar en un remanente significa la palabra. Por lo tanto, el dragón sabe que hay un grupo dentro de la iglesia que va a ser fiel. Y es a por los que va. Los que no quieren ser fieles, ya los tiene, no va a ir a por ellos. Pero ¿a por quién va? A por los que quieren ser fieles. El resto de la descendencia de ella. El resto, etc. ¿Qué más dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nos está resumiendo, nos está explicando quiénes son este resto. Son los que cumplen dos condiciones. Guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, deberán conocer los mandamientos de Dios. Todos. Incluido el cuarto, incluido el segundo. Recordemos el cuarto. Te acordarás del día sábado para santificarlo. Del segundo. Notarás imágenes de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra. Y las adorarás y te postrarás delante de ellas. Todas esas cosas forman parte de los mandamientos. Y no los tenemos en mente, normalmente. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Aparte, evidentemente, su vida y todo lo que él hizo. ¿Qué nos dicen en otros versículos que es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Es un texto. Eso lo explica así. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, los que guardan los mandamientos, evidentemente, buscan a Jesús. Pero tienen que estar, ¿qué? Dentro de la profecía. Tienen que conocer qué es lo que ha de venir. Por lo tanto, si es profecía la venida de Cristo y si es profecía el momento de la venida de Cristo, no vamos a saberlo. Si está escrito, si nos lo revela, la palabra de Dios, no vamos a saberlo. ¿Vamos a decir que no a eso? Cuando nos dicen que tenemos que saber lo que está expresado en la profecía, no seremos parte del remanente. Recordemos que esto está englobado en la profecía de los 2260 años que ya se cumplió. Pero sabemos que en toda la historia ha habido, ¿qué? Un remanente. Un resto. Que ha querido seguir al Señor. Y por eso la Iglesia ha evolucionado. Recordemos al principio Lutero sabía lo que sabía. Estaba dentro de lo que era la Iglesia Católica y él descubrió cosas, la justificación por la fe y las defendió hasta el final y él cambió las cosas con él y otros muchos más. ¿Pero todos siguieron eso? Todos no. Solo los que querían la verdad, los que querían aferrarse al Señor siguieron el camino. Muchos se quedaron. Después, cuando todo esto siguió y fueron creciendo, llegaron, por ejemplo, en 1844. En 1844, ¿qué pasó? Se reveló toda la nueva verdad, ¿no? La verdad del santuario que antes no se sabía o no se reconocía bien y luego se mostró. Y la verdad del sábado también que no negaba las anteriores, simplemente las complementaba. ¿Qué pasó? Pero la gente aceptó y siguió. Pero la gran mayoría se quedó. Y así sucesivamente. Por eso tenemos tantas denominaciones. Pero hay solo una iglesia. Solo hay una verdad. Por lo tanto, esto define a la iglesia. Y fijaros porque fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Otra de las palabras que define al dragón es Baal, ¿verdad? ¿Sabéis qué? Todas las culturas paganas tenían ídolos, ¿no? ¿Y cómo se les llama en la Biblia a estos ídolos? Los Baales, ¿eh? Recordad, los Baales. Resulta que la palabra Baal la palabra Baal significa casarse, casado o casada, desposar, dominar, enseñorear, esposo, llegarse a ella. ¿Qué es llegarse a ella? Mantener relaciones. Ser su marido, tener dominio sobre. O sea que el mismo nombre de Baales o de Baal implica esposo. ¿A quién está copiando? A Cristo. ¿Qué hemos dicho? Que en la Biblia que está representando todo el rato la mujer, la iglesia pura y el marido, Cristo. ¿Y qué hace Satanás? Dice, yo también. Yo también me voy a poner ahí, pero yo voy a intentar quitarle a la mujer. Así funciona, ¿eh? Es que lo... ¿Veis la similitud? Es quitarle a la mujer. Entonces, ¿qué hace? Seduce a la mujer. Y no solo eso, sino que tiene una mujer que es la prostituta. Babilonia. Babilonia. Bueno, Babilonia que es el pueblo, digamos, que no es de Dios. Para entendernos, en la profecía es eso. Es todo lo contrario al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere? Llevarse gente de la mujer a Babilonia. Y que todas sean su esposa. ¿De acuerdo? Dominada bajo el yugo de Satanás. Fijaros cómo comprendiendo cómo actúa Satanás, vamos a comprender más sobre la vida que nos rodea, lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Quién no conoce casos así? ¿No? De que un hombre busca a la mujer del amigo y le seduce y al revés, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues eso que vemos a diario es el espíritu mismo de Satanás. Hoy vamos a aprender mucho de esto porque es justamente lo que justamente es lo que cuando veamos cómo se define a Satanás en la Biblia y cómo lo que era y en lo que se convirtió, vamos a aprender mucho de nosotros mismos. Vamos a ver de qué le acusa a Dios a Satanás. En la lección del sábado dice se inició el conflicto dice esta semana analizaremos el segundo párrafo algunos lugares determinantes en los que se instaló el conflicto que por alguna razón misteriosa se inició en el corazón de Lucifer, un ser perfecto que trajo su rebelión a la tierra a través de la caída de Adán y de Eva otros seres perfectos y aquí es donde empieza ya el misterio ¿no? El Señor crea un mundo perfecto crea el Edén crea la pareja perfecta y crea a Lucifer no Satanás Lucifer y es el ser un ser excelso un ser perfecto como el resto de los ángeles pero que domina sobre los ángeles en cambio dentro de este ambiente ¿qué tenemos? surge eso por eso en la palabra de Dios se llama el misterio de la iniquidad ¿verdad? es algo que no sabemos explicar y vamos a ver por qué no lo podemos explicar que eso está de las razones por las cuales fíjate que lo que estás diciendo cuando Satanás se introduce en el tema en la creación de Dios con Adán y Eva hay ese texto bíblico asociado que dice yo vi y que ve alguien que cae como un rayo curiosamente ya sabemos la descripción para Satanás cae del cielo como un rayo expulsado de allí y ya sabemos lo que hace pero es que Baal precisamente es conocido como el dios de las tormentas y se le representa con un rayo en la mano y esto una vez más fijaos como Satanás lo sigue utilizando incluso en cuestiones musicales porque hay personajes cantantes como David Bowie que aparece con un rayo marcado en su cara todo pintado así y otros artistas y superhéroes y superhéroes también sí entonces fijaos como siempre Satanás está dando mensajes sutiles pero es cierto él cae como un rayo y va justo en ese momento de la creación para fastidiarlo todo es conocido también como el dios de las moscas yo no sé si será porque es para mosquear al pueblo de Dios pero desde luego vaya tributos ¿no? bueno vale Josep Ezequiel 28 del 1 al 2 Lluís Ezequiel 28 del 11 al 17 Ana Isaías 14 del 12 al 14 vamos a ver cómo era todo en qué situación se encontraban vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre di al príncipe de tiro así ha dicho Jehová el señor por cuanto se enoteció tu corazón y dijiste yo soy un dios en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no Dios y has puesto tu corazón como corazón de Dios exacto ¿por quién se hizo pasar? está hablando el rey de tiro pero vamos a ir viendo cómo todo lo que explica posteriormente va al rey de tiro pero vamos a ver que hay unos matices que el rey de tiro no puede cumplir pero que nos está recordando a Satanás y con esa explicación digamos que llena dos conceptos a la vez el señor al explicar las cosas y nos va a explicar de una manera indirecta cómo era Satanás o cómo era Lucifer antes de ser Satanás fijaros por lo tanto que dice que te quieres dices yo soy un dios en el trono de Dios estoy sentado ¿estaba tiro sentado en el trono de Dios? ¿o quería él ser podía sentarse en el trono de Dios? o sea no pero le está haciendo esta alegoría por lo tanto el primer error que comete Satanás y el primer error que comete el hombre es querer ser Dios dices ¿cómo es posible? yo no quiero ser Dios es sumo y humilde ya pero el hecho de no acudir a Jesús en todos los momentos y situaciones y querer solucionar las cosas por nosotros mismos ya es hacerse pasar por Dios ¿veis que increíble? podemos pensar que no que por humildad soy tan humilde que no voy a molestar a Dios pues si no molestamos a Dios que nos hacemos pasar por él porque nosotros ya podemos cuando en realidad no podemos si no es con su ayuda ¿veis la trampa? es lo que se está vendiendo autoayuda tú puedes etcétera todo eso lo que esconde es esto la acusación que le está haciendo Dios al rey de tiro porque tú dijiste yo soy Dios yo soy como Dios y me quiero sentar en el trono de Dios y así dominar mi vida que es lo que nos venden hoy en día tú puedes controlar tu vida tú puedes ser lo que quieras solo piénsalo y lo serás a nosotros nos sucede como a Satanás que queremos hacernos nuestro proyecto propio queremos seguir nuestra construir algo construir algo al margen de lo establecido que es lo que Dios pensó para nosotros para que podamos pudiésemos ser felices y nosotros pues queremos hacernos nuestro proyecto propio cogemos cosas de él a veces porque ya nos van bien pero otras que no si venga siguiente Ezequiel 28 del 11 al 17 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre levanta en decha sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura fijaros como define a Lucifer sello de perfección lleno de sabiduría y acabado en la hermosura por lo tanto ya vemos que primero saber mucho y ser extremadamente bello no te salva porque Satanás es el rey del pecado ¿no? seguimos en Edén en el huerto en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berilo iónice de zafiro carbuncio carbunclo esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas vale fijaros dice tú querubín ¿qué es un querubín? un ángel por lo tanto el rey de tiro no era un ángel ¿lo veis como va va utilizando lo que la endecha contra el rey de tiro a través del profeta aquí Ezequiel para meter ya datos de Satanás de Lucifer ¿no? querubín protector querubín protector es decir que el trono cubriera el arca era el más excelso de los ángeles ¿qué más? perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector fijaros hemos leído ya que le dio la perfección hemos leído que era perfecto en todos sus caminos y que tenía multitud de contrataciones o sea que estaba muy ocupado porque tenía una responsabilidad en el cielo digamos ¿no? ¿y eso qué? se le subió a la cabeza ¿vale? no se sabe por qué surgió se le subió a la cabeza a veces no comprendemos por qué nosotros no tenemos poder o no tenemos dinero o no tenemos toda una serie de comodidades ¿no? para hacer lo que nos dé la gana ¿no? ¿cómo es posible señor? ¿por qué tenemos que pasar tanta necesidad ¿no? y cuando ves en lo que pecó Satanás y como nosotros somos hijos de pecado comprendes que tu tendencia por naturaleza es esa que si tú tienes cosas depende de qué y qué cantidad y cómo las consigues no vas a hacer buen uso de ellas el señor sabe dónde nos pone y por qué nos pone y decide dónde estás y dónde has de estar si lo haces todo según su voluntad ¿no? a menos lo intentas hacer y no tienes cosas muchas veces porque no puedes gestionarlas no es el momento o no es la persona adecuada y debemos ser ¿qué? bástame con qué con tu gracia ¿no? seguimos se me ofreció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti fijaros lo interesante hoy la belleza es lo que se busca ¿verdad? sobre todo la externa y a veces se puede llegar a una obsesión ¿no? muchas veces y sobre todo ya a veces más jóvenes yo tengo una niña de 12 años y bueno entre una cosa y otra cuando encuentra un espejo se puede pasar un buen rato bueno sí que es con la edad y tal pero si no se controla no se explica al final hay una obsesión constante por aparentar ciertas cosas y además aparentar una cosa que el resto también aparente para poder ser admitido etcétera lo típico de la adolescencia ¿no? pero eso aún pasa en adultos hay muchos complejos muchísimos complejos del físico que hacen que muchas personas no salgan de casa o al menos no lo hagan hasta que no estén completamente transformadas para que nadie vea sus defectos ¿no? y eso se convierte ¿en qué? en su Dios fijaros como en lo que él pecó nos tiene que hacer aprender a nosotros Isaías 14 12 y 14 ¿cómo caíste del cielo oh Lucifer hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo ¿cuál era la ambición de Satanás? ser semejante al altísimo en lugar de Cristo exacto exacto él tiene una envidia de Cristo y quiere ser quiere tener los mismos privilegios que Cristo cuando es un ser creado pues muy bien dentro de hemos visto como de repente surge el mal en él y ese es el gran misterio que dice la palabra de Dios misterio de la inequidad como es posible que eso pase pero bueno esto nos tiene que hacer pensar en realmente el pecado es necesario porque hay unas culturas algunas culturas que dicen que el mal es necesario que si no que hay mal para que haya bien tiene que haber mal entonces la pregunta es lógica el mal el mal lo necesitamos para algo el mal en sí mismo es necesario hubo un mundo perfecto en el cual no había mal al principio y vivían y vivían nosotros buscamos el mal cuando nos levantamos por la mañana seguro que hay mentes perversas que están totalmente dominadas por el maligno y sí seguro pero nosotros buscamos queremos cuando nos levantamos hacer mal o que nos hagan mal no no es la idea verdad nos gustaría vivir en bien en paz y armonía sí verdad entonces no es necesario mira lo que nos dice Elena White en el conflicto de los siglos el libro que hemos hablado página 484 es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia es misterioso inexplicable excusarlo equivale a defenderlo el pecado no tiene excusa en ninguna de sus expresiones si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia dejaría de ser pecado ¿comprendemos la lógica? cuando tú vas exponiendo la lógica al final te lleva a que si lo pudiera explicar tendría una razón de ser por lo tanto si es pecado es inexplicable y de él hay que huir y aquí tiene que acabar la discusión con esto porque si no nos volvemos locos muy bien la lección del lunes nos recuerda que hubo una creación antes de hablar de culturas que dicen que es necesario el mal bueno sabemos las culturas de donde vienen de oriente pero fijaros que el símbolo primordial que ellos tienen ¿cuál es? el dragón el dragón y el dragón que dice la biblia ¿quién es? el diablo es decir que inconscientemente están rindiendo tributo al dragón adorándolo lo adoran y entonces las ideas que ellos han concebido pues son originarias en el dragón en el diablo por lo tanto lo que tú decías el mal no es necesario el mal lo ha introducido él y ha engañado a esas culturas el mal no forma parte del equilibrio que es lo que ellos muestran muestran el símbolo del yin y el yang con esa expresión de dos seises que se entrelazan si hay un puntito de blanco en el negro y un puntito de negro en el blanco no hay ni un puntito de negro en el blanco lo puro es puro y eso es lo que tenemos que buscar vamos a ver que el pecado no se debe excusar pero desde el principio fue excusado vamos a leer porque es muy interesante Génesis 3 del 1 al 7 cinta si quieres desobediencia al hombre pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no os comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis ni de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares ok empezamos con la serpiente la serpiente la serpiente ¿cómo era esa serpiente? era como las que nosotros vemos ahora porque sabemos que luego una de las consecuencias de esto es que Dios convierte a la serpiente en reptil que se arrastra o sea si después del pecado la convierte en un reptil que se arrastra ¿cómo era antes? ¿cómo era escribir en la guaita? morida bateada ¿y se arrastraba? volaba ¿qué es una serpiente un reptil que vuela que tiene alas? un dragón fijaros en la situación la escena ¿vale? el Edén perfecto y se presenta el animal más excelso más precioso y el más astuto ahí delante y empieza a hablar que ya ya para empezar ya desconfías ¿no? pero evidentemente cuando tú entras en contacto visual con Satanás cuando empiezas a contestarle y hacerle caso entras dentro de su juego por eso cuando venga el anticristo cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo no debemos prestar atención porque podemos quedar embaucados engañados conectados a él cuando no debemos no sabemos cómo será eso es otra cosa claro ¿en México? ¿qué divinidad se presenta así? ¿qué exacto al? la serpiente alada igual se les manifiesta les da sus instrucciones etcétera etcétera y lo adoran en las conferencias de puertas dimensionales muy recomendables vamos a comprender si las miráis vais a comprender vamos a comprender todas las deidades paganas de todos los tiempos tipo aztecas etcétera las que dibujaban o grababan en las piedras que se encuentran en los grabados las vieron realmente no es que uno le dio una idea voy a dibujar un dios ¿no? se presentaron eran demonios haciendo pasar por ese ser y por eso los adoraban bueno eso es otro otro tema también habría que indicar que los demonios no son lo que tal vez podemos tener en la mente ¿no? sino que son ángeles pero ángeles caídos que cayeron junto a Lucifer exacto exacto no son bichos de color rojo no son bichos rojos feos son ángeles de luz ángeles brillantes tienen la virtud de disfrazarse de lo que quieran incluso de personas difuntas que se aparecen exacto eso es otra historia es otro estudio bíblico que es muy amplio y que también podéis encontrar en la web realmente los muertos que pasa después de la muerte también se puede saber está explicado y una cosa interesante de lo que luego pasa cuando el señor llega y les dice a ver Adán ¿dónde estás? Adán ¿dónde estás? y Adán escondido ¿no? como si Dios no supiera dónde está ¿no? y dice Adán ¿qué ha pasado? y dice no es que la mujer y dice así es que la mujer me ha hecho comer la mujer exacto la mujer que tú me diste la mujer que tú me diste o sea que estaba excusando el pecado con ella y a la vez estaba echando la culpa a Dios por haber creado a la mujer ¿no? que además había salido del mismo de su propia costilla seguro que cuando la vio por primera vez no dijo lo mismo muy bien primera excusa entonces hemos leído que el pecado no tiene excusa ¿no? en sí mismo porque si no sería justificable lo primero ha sido ella ¿y ella qué dice? Eva la serpiente ha sido la serpiente pero eso es típico del ser humano o sea tenemos que realmente comprendernos y conocernos más la primera reacción es echarle la culpa al vecino eso me pasaba mucho antes cuando trabajaba en el tema del control de plagas llegabas a una casa y dices usted tiene cucarachas nos piden del vecino siempre siempre es la respuesta bueno pues eso eso pasa y es una tendencia natural lo primero que te sale yo no he sido no es pulsar rápidamente la culpa cuando la mayoría de las veces tenemos mucha parte en el tema estamos muy implicados en las cosas que nos pasan a nuestro alrededor para tu poder subir en tu ego tienes que echar tienes que hacer bajar al otro si tu criticas al otro y lo haces bajar casi siempre injustamente claro tu automáticamente subes para ti mismo esta es una trampa que estamos continuamente mentalmente tantas veces ¿qué quería hacer Satanás? ocupar el trono de Dios por lo tanto elevarse y que es la excusa que le dice Satanás en forma de serpiente a Eva seréis conocedores del bien y del mal elevarse todo eso hace que nuestro ego crezca y eso hace que nosotros queramos ser como Dios son los mismos pecados lo estamos viendo son los mismos pecados que Satanás cometió y es nuestra tendencia si nosotros no tenemos en la cabeza en nuestro ser la conciencia de que somos así que nuestra tendencia es esa ¿cómo vamos a cambiar? es imposible solo el Espíritu Santo puede hacernos ver eso y los que lo ven gloria a Dios porque no son ellos es el Espíritu Santo que los llama Dios los está llamando Dios los está llamando cada día es impresionante en la siguiente lección del martes nos habla de que hubo guerra en el cielo y en la tierra y es cuando vamos a leer Apocalipsis 12 del 1 al 17 porque ya vamos a ver la profecía de los 1260 días que es en la que estaba inscrita el versículo para memorizar y vamos a comprender más sobre esta mujer y vamos a ver si esta mujer nos recuerda a alguien que conozcáis vamos a ver Apocalipsis 12 del 1 al 17 ¿a quién le toca? Josep Apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas vale ¿recuerda alguna imagen esto? una mujer vestida de sol o sea que brilla con la luna en sus pies y con 12 estrellas ¿eh? bueno de hecho ha dicho verdad en el sentido de que vas muy adelantada pero una mujer con la luna en los pies y 12 estrellas una imagen una virgen ¿pero qué virgen? hay una que es muy muy parecida esta ¿eh? sí pero la de Guadalupe ¿os recuerda la virgen de Guadalupe? la virgen de Guadalupe con con la luna debajo y las estrellas y todo sabemos por las conferencias de puertas dimensionales que está demostrado que la idolatría de la virgen es una copia satánica o sea que cuando en realidad se está adorando a la virgen que es un trozo de yeso se está conmemorando a Astartés Semiramis la diosa babilónica que ya iba con un niño en la mano y es una excusa que pone el Vaticano por lo tanto están adorando a quién a Astartés están adorando a Satanás están adorando a un ídolo por lo tanto ha sido directa al grano es la verdad pero aquí mismo cuando tú estás leyendo esto dices mira esto es la virgen vamos a seguir leyendo dice va seguimos y estando encinta uy estando encinta la virgen estaba encinta la virgen estaba encinta bueno la virgen María estaba encinta y era virgen por eso digo yo estaba encinta ¿no? si no vale hasta aquí cuadra ¿no es la virgen? seguimos clavada con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas el dragón escarlata ¿qué hemos dicho que era el dragón? Satanás ¿verdad? vale o sea que vemos ya la imagen que es como una virgen ¿no? y Satanás que aparece como brillando del cielo que es un dragón siguiente y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese a ver el dragón se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo si sabemos que es Satanás y sabemos que cayó del cielo ¿a quién la arrastró? a la tercera parte de los ángeles entonces cuando los reyes de oriente o los magos o los como quieras llamar los magos serían ¿no? los magos de oriente vinieron a a Jerusalén a Belén para buscar al nacido a Cristo siguieron una estrella ¿verdad? una estrella que además iba en una edición concreta y luego desapareció esa estrella según esta definición ¿qué sería? un ángel pero guiados por ángeles en el arca mismo esa que veis aquí en la foto salieron ángeles y la gente veía luces y cuando fue descubierta dejaron de salir de salir estas luces bueno la gente no lo ve porque estoy señalando no lo ve pero los que quieran venir a visitarnos podemos girar la cámara sí también tenemos un pequeño un pequeño museo donde bueno también déjame la foto bueno pon la foto exacto sí aquí veis aquí vemos aquí ¿veis? aquí veis una pequeña barca ¿no? de como 150 no sé cómo reseguir por la pantalla no me sale todo esto esto es un un navío de 150 metros de largo es el arca de Noé petrificada en las montañas de Ararat tal cual dice la palabra de Dios pues aquí surgieron unas luces que salían por las noches y los los vecinos de aquí los veían dieron aviso y fue cuando se hizo la foto de 1960 y algo que realmente fue la aviación hice una fotografía y a partir de entonces fue cuando Ron Wyatt en el 77 creo que fue fue a estudiarla desde entonces ya no salieron más las luces fue la misma situación que pasó con Jesús hasta que no vinieron hasta que no llegaron a su lugar no pararon de ver las luces había una misión para esas luces y era atraer a alguien lo mismo pasó en el arca por eso se conoció el arca por eso sabemos que es el arca Dios quería que se estudiara y se demostrara que es el arca por todo lo que ya hablamos también lo encontraréis en la página web seguimos leyendo y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono pues nada la Virgen María tuvo al niño ¿no? un hijo varón que era Jesús hasta aquí cuadra ¿no? es la Virgen ¿qué más? y la mujer huyó al desierto ¿eh? ¿huyó al desierto María? que yo sepa se instaló ¿verdad? se instaló y creció el niño y luego llegaron los magos a visitarle también lo iba a Egipto ah bueno vale ¿qué más? entonces también cuadra seguimos donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días ¿cuándo estuvo en el desierto en Egipto? ¿1260 días? no ¿y 1260 años? porque a veces en profecía el día es día es un año tampoco vale aquí ya la cosa empieza como a descuadrar ¿no? ¿con María? no podía vivir tanto tampoco ¿no? ¿y 1260 días? sabemos que la exacto sabemos que Apocalipsis 12 es simbólico todo lo que estamos viendo es el dragón ¿no? la mujer la luna estrellas todo eso está significando cosas por lo tanto todo lo que estamos leyendo tiene un símbolo tiene una simbología paralela a una realidad paralela a una realidad entonces tenemos el dragón ¿qué es Satanás? la mujer que hemos visto que era ¿qué? la iglesia ¿verdad? y hemos visto que el dragón ¿qué hace? quiere ir contra la mujer ¿verdad? contra la iglesia vamos allá después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo está hablando de la lucha en el cielo ¿verdad? ¿Miguel quién es? Jesús ¿eh? el que es como Dios bueno ¿quién como Dios? de hecho es una pregunta el nombre ¿quién como Dios? entonces hubo una lucha y prevalecieron ¿quién? Miguel y sus ángeles ¿verdad? perdón ibas a decir algo ¿quién como Dios? Miguel exacto sigue y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él aquí lo acaba de aclarar exacto ¿de cómo aclarar? la serpiente antigua ¿quién era? satanás o sea la misma Biblia nos lo va revelando todo no es una imaginación ni una interpretación a lo loco no leemos lo que dice seguimos entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ese es el trabajo de satanás acusarnos delante de Dios hacernos sentir ¿qué? otra palabra ya sé que soy un poco caprichoso pero hay una palabra que nos define sentirnos como ¿qué es lo que nos hunde? sentirnos culpables ¿qué es lo que realmente nos pesa? la culpa la culpa nos pesa nos da mala conciencia ¿verdad? ser culpables pues lo que nos dice satanás constantemente dice tú eres culpable tú dices ese pecado y ese y ese y ese todos y te va ahí comiendo el tarro cada día ¿y tú qué haces? ¿o qué hacemos? caer es verdad es que soy un desastre es que no hay maneras es que no me merezco ni ¿no? y entonces ¿qué olvidamos en ese momento? y el sacrificio de Cristo olvidamos que él ya pagó por esos pecados que tú has cometido que nosotros hemos cometido ya pagó y murió por nosotros en sustitución nuestra ¿qué murió? ¿la muerte natural? también pero sobre todo ¿cuál murió? la segunda entonces podemos seguir pecando cuando nos dé la gana ¿no? si ha hecho eso por nosotros exacto entonces nos cargamos todo el tema de los mandamientos de Dios ¿no? no hace falta seguirlos entonces ¿somos el remanente? porque lo dice ahí claramente los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús olvidamos esa parte de los mandamientos la borramos y ya está hay que aceptar a Cristo y su muerte por nosotros pero debemos seguir luchando porque en cualquier momento podemos caer incluso podemos morir y hay que estar con Dios siempre con Dios bien con Dios ¿sabes lo interesante de todo esto? la mujer se fue al desierto ¿dónde se fue al desierto? y sabemos que la mujer era la iglesia y se fue al desierto por 1260 años ¿a qué desierto se fue? a los apartados ¿no? a los apartados porque vamos a ir leyendo va y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte menospreciaron sus vidas hasta la muerte ¿de quién está hablando? ¿quién menospreció sus vidas hasta la muerte? el pueblo de Dios los mártires ¿verdad? exacto porque por mantenerse fieles recibieron vimos ¿no? en las salas de torturas que presentamos hace tres semanas o así cómo pudimos grabar cómo realmente eran espeluznantes gracias a que gente resistió podemos hoy coger la Biblia y leerla en nuestro idioma y cada vez que la abrimos tenemos que ser conscientes de la cantidad de sangre que se ha derramado para poder estar aquí ahora que dices esto de la Biblia el otro día escuchando la radio hablaban precisamente de este tema ¿no? de que la Biblia pues había estado prohibida en el catolicismo y de que no estaba permitido que la persona pudiera acceder a ella y leerla ¿no? y la gente de ahí se sorprendía no desconocía totalmente este dato ¿no? de que la Biblia no o sea hubiese sido prohibida para el para el cristiano esto se desconoce totalmente ¿no? fue curioso ¿no? sí señor seguimos seguimos leyendo venga bueno hemos leído que también que ellos vencieron las acusaciones por medio de la sangre del cordero ¿quién es el cordero? el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo o sea que fijaros como lo que hemos dicho antes ¿no? esa sangre es la que nos esto lo veremos cuando lleguemos al capítulo 5 si llegamos siguiente no ya voy adelantando para ya acabar no me refiero en el estudio de la poca ah vale ah el tuyo sí perdón por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y cuando vio el dragón un momento esto es interesante es muy interesante es muy interesante esto muy interesante porque el diablo sabe que tiene poco tiempo y nosotros no podemos saberlo ni lo necesitamos saber esto es paradójico ¿no? que curioso ¿no? o sea el señor permite a Satanás saberlo y a nosotros no eso es jugar con ventaja ¿no? mucha ventaja muy interesante ¿qué más? y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón vale persiguió solo a la virgen ¿no? la virgen fue la perseguida por todo el mundo no persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón ¿qué pasó? y se le dieron perdón ¿a Cristo lo pudo vencer? no lo mató pero ¿quién venció? venció Cristo un fracaso un fracaso un fracaso de la cruz ya sí recordemos que habla la bestia es que bueno es otro estudio bíblico también sí pero precisamente esta semana pasada ha dicho unas palabras muy parecidas pero añadiendo la clarificación para decir hacer ver que no dijo eso en su momento bueno no pudo con Cristo ¿de acuerdo? Cristo venció en el momento que vence Cristo Satanás no tiene más acceso al cielo nunca más y ahí ya sabe Satanás que no tiene solución porque el que acude a Cristo es salvo por lo tanto ¿qué hace cuando no puede ir por Cristo? por eso sabe que tiene poco tiempo exacto ¿cuándo no puede ir por Cristo ¿por quién va? contra el pueblo la mujer que hemos dicho que era el resto ¿no? y ahora ¿por qué no va por el pueblo de Dios? bueno algunos pueden decir sí están matando mucha gente en Oriente Medio en países del mundo islámico etcétera etcétera persigue al pueblo de Dios que tiene la verdad Ellen White tiene una cita en el conflicto de los siglos que habla de eso y es porque el pueblo de Dios no está haciendo ni diciendo lo que toca en consecuencia pues no le hace falta moverse en contra es más se los está ganando por todos lados por eso venimos denunciando el ecumenismo ¿no? en la iglesia adventista y tantas cosas más por desgracia pero tarde o temprano esto va a cambiar la verdad está llegando cada vez a más gente más gente se está posicionando y aceptándola ¿satanás crees que se va a quedar mucho tiempo más quieto sin apretar para ir contra los que estamos diciendo las cosas como Dios quiere que digamos? pues ya sabemos que no ya vemos como nos va poniendo trabas continuamente y nosotros ahora lo estamos experimentando muchísimo pero desde luego esto aún no es nada porque cuando el mensaje vaya llegando a más gente y más gente lo acepte satanás ya se está moviendo pero seguro que se moverá a por todas como está en la profecía por desgracia algunos creen que solo irá contra la iglesia adventista de la denominación etcétera etcétera lástima que no profundicen un poco más no y a veces pensamos solo en la persecución de correr uno detrás de otros pero y la persecución personal de cada uno en su día a día eso solo lo saben los que lo viven yo hablo con personas que me han llamado llorando porque su familia no respondía llorando literalmente ¿qué hago? ¿por qué no responden? ¿por qué oran por ellos y no les escuchan? y a cambio además les deniegan cosas padres a hijos que les quitan cosas para que no puedan o móviles o vete a saber tú entonces todas esas cosas se están sufriendo y eso es persecución también Satanás juega por lo bajo con el trabajo con el sábado cada vez que tú te enfrentas en el nombre de Dios al mundo recibes ¿no? entonces solo podemos seguir por fe porque tenemos la promesa de que solo el que el remanente será salvo de que el que persevera hasta el fin ese será salvo es una promesa de Dios entonces nos toca ejercitar la fe que a veces nos olvidamos de la fe seguimos ¿hemos acabado ya? ¿no? se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo sabemos por otros textos para la analogía bíblica que tiempo o tiempos y la mitad de un tiempo cuando es un plural es dos que es uno más dos sería tiempo más dos tiempos más medio tiempo son tres años y medio si miramos los días que entran en tres años y medio ¿cuántos son? 1260 los mismos que hemos leído anteriormente por lo tanto estamos hablando siempre de lo mismo esos 1260 años que la iglesia está recogida ¿dónde? porque es un periodo que históricamente está reconocido como la persecución de la iglesia católica al pueblo de Dios y tienen que huir ¿y a dónde huyen? a las montañas los recoge los acoge y los protege de lo que está pasando en Europa no solo se huye del catolicismo porque la mayor parte de los que huyeron huyeron del anglicanismo pero sí que es cierto que hubo muchos también por Europa por el peso del catolicismo que fueron para allá luego mirad una vez más que poco dura la bondad de Dios de poder salir todos para esa tierra de libertad en esos momentos y cómo empieza a mandar hordas de gente católica de pueblos católicos sea de Irlanda o sean de Italia etcétera para ir presionando con el catolicismo también allí dentro es que Satanás como siempre no para exacto seguimos bueno sigo yo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río en la palabra de Dios cuando es agua como un río estamos hablando de simbología en Apocalipsis habla de multitud de gentes mar de gentes etcétera pues agua como un río es una persecución un río que te persigue y aquí que dice pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca Estados Unidos aplacó esa persecución durante un tiempo y por un tiempo hubo libertad religiosa real y se seguía la palabra de Dios tal cual y ahí empezaron las iglesias protestantes a tener auge entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer o sea el pueblo y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella que es lo que hemos leído antes los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús ¿cuál fue su plan desde entonces ya a partir de entonces? ir a buscar al remanente identificar al remanente ir a por él y esos son los que van a sufrir más siguiente vamos a ver una cita del enaguay del conflicto de los siglos en el miércoles que es un mensaje esperanzador dice esas persecuciones que empezaron bajo Nerón cerca del pueblo perdón del tiempo del martirio de Pablo continuaron con mayor o menor furia por varios siglos los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades hambres pestes y terremotos les culpaban de eso eran como castigos divinos por culpa de ellos ¿nos suena eso? eso volverá a pasar volverá a pasar en el tiempo final volverá a pasar volverá a ser las plagas cuando lleguen dirán que son culpa nuestra por haber desobedecido al mundo y que por culpa de nosotros caen las plagas entonces esa era persecución a muerte a nosotros por ello al remanente como llegaron a ser objeto de los odios y las sospechas populares no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes se los condenaba como rebeldes contra el imperio enemigos de la religión y azotes de la sociedad muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros ese es el futuro que nos espera les van a ser los peores perseguidores del auténtico pueblo de Dios y habla de sus propios ex hermanos adventistas nominales casi nada gente que tuvo la verdad y no la aceptó pero hay una esperanza en Mateo 28-20 dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo eso lo dice Cristo antes de irse al cielo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y en Romanos 8 31 al 39 creo que es bonito que lo leamos que alguien lo lea no me acuerdo de tu nombre Alejandro por favor Romanos 8 del 31 al 39 porque es la esperanza total eso es lo que nos hace realmente aferrarnos a Dios y nos recuerda que nada nos puede separar de su amor nada aún estamos a tiempo y el tiempo es ahora 31 al 39 sí dice ¿qué diremos pues a esto si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no perdonó a su propio hijo antes le entregó por todos nosotros ¿cómo no nos ha hecho de dar con él todas las cosas? ¿quién acusará a los elegidos de Dios? siendo Dios quien justifica ¿quién condenará? Cristo Jesús el que murió aún más el que resucitó el que está en la diestra de Dios es quien intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿la tribulación? ¿la angustia? ¿la persecución? ¿el hambre? ¿la desnudez? ¿el peligro? ¿la espada? según está escrito por tu causa somos entregados a la muerte todo el día somos mirados como ovejas de degüello más en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó porque persuadido estoy que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni los del presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor Amén la verdad es que es uno de los textos que me pone la piel de gallina y cuando explica todo y luego llega el último el 839 es que realmente dice estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada no es poder separar del amor de Dios podemos acudir a él en cuanto nos lo propongamos y más cuando sabes quién lo escribió por las que llegó a pasar que prácticamente es por todo lo que está describiendo y más y permaneció firme gracias a Dios es un testimonio y por tanto una confirmación de que es así porque en su vida se plasmó así estaba explicando su propia experiencia Pablo en la lección del jueves nos habla de la ley y del evangelio como realmente la ley es primordial para poder estar presentes ante Dios para poder salir airosos del juicio evidentemente no solo es no solo es el conocimiento de la ley o no solo es el conocimiento en general sino que también porque Satanás lo sabe todo y Satanás va a morir ¿no? no se va a salvar por eso sabe que le queda poco tiempo exacto por eso sabe que le queda poco tiempo cree que la historia la va a cambiar por eso hace lo que hace si no ya esa es la ilógica del pecado es la ilógica del pecado es lo mismo que los fariseos vieron a Jesús sabían que era Jesús convencidos de que era Jesús lo mataron de que era el Hijo de Dios no es posible lo conocen pero no lo conocen saben quién es pero no lo conocen realmente es realmente increíble pero fijaros como hay varios textos como dice mi pueblo se perdió por falta de conocimiento dice la palabra de Dios pero en cambio dice que la sabiduría en el temor de Jehová está la sabiduría dice y en apartarse del mal la inteligencia o sea que no es sólo conocimiento lo que conocemos por inteligencia nosotros que es alguien que sabe mucho que se espabila mucho y tal pero la verdadera inteligencia es apartarse del mal y cómo te apartas del mal si no sabes la ley porque la ley te dice lo que es pecado cómo vas a decir no me voy hacia la izquierda no me voy hacia la derecha cómo lo vas a hacer y hay un texto paralelo en proverbios que dice que el temor de Dios de Jehová está la sabiduría dice y ostras no me recuerdo y en el conocimiento del santísimo a la inteligencia o sea está asociando el conocimiento del santísimo al otro texto paralelo que es apartarse del mal o sea realmente conoces a Dios cuando decides apartarte del mal recordemos que la palabra conocer tiene que ver con la relación sexual es la misma palabra que para relación sexual o sea que el conocimiento con Dios es la unión de la mujer y el marido la unión del esposo y la esposa la unión de la mujer con Cristo es apartarse del mal por eso la ley es tan importante y el mal es hacer la tuya y el mal es hacer la tuya por lo tanto cuando dejas de hacer la tuya empiezas a hacerla de Dios si te ocupas de las cosas de Dios él se ocupa de las tuyas es un quid pro quo nos hace reflexionar sobre el nombre de la iglesia en el jueves y la verdad es que cuando lo he visto me he quedado un poco así digo adventista es el séptimo día si lo pasamos a nivel escatológico que quiere decir a nivel de profecía adventista es del séptimo milenio un día en mil años mil años un día solo sabemos que la palabra de Dios lo dice el nombre ya no está diciendo seis mil años porque el sábado es el séptimo día y el sábado representa el séptimo milenio lo tienen en su propio nombre y aún vamos a negarlo aún se va a negar esto tenemos como el nombre escrito de Cristo en el año 2031 está escrito en nuestro nombre como iglesia en Romanos 3 20 del 20 al 26 bueno repaso solo ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado lo que hemos dicho conoces al pecado eres inteligente si te apartas si no no hay acceso fijaros que hay diferencia entre sabiduría y inteligencia a nivel bíblico y lo que es sabiduría y inteligencia a nivel mundial el mundo como la valora es como tener cantidades un almacén de conocimiento del mundo pero apartarse del mal es inteligencia es impresionante por eso todos tenemos acceso al cielo todos podemos decidir no hacer el mal cuando el Espíritu Santo está en nosotros ¿no? ¿por qué no lo hacemos nosotros? lo hace él entonces todos podemos ser guiados por él no hay distinción de personas todos tenemos acceso es realmente impresionante por lo tanto las profecías están hechas para todos sí Alejandro pásale Josep pues que hay personas que son muy muy agudas muy sensibles y no procuran el mal para el prójimo o sea hay personas que que no son malas y son muy inteligentes y muy agudas pero si no tienen el temor de Dios eso lo define todo o sea también se puede ser muy agudo y muy tener mucho sentimiento pero si no se está en el temor de Dios se va al lado de Satanás sin darse cuenta van a ir entrando en el ecumenismo y en el digamos en el camino ancho por la ley la ley que nos sirve para tocar con los pies en el suelo dice bueno yo siento algo pero la ley dice que no lo haga ostras hay algo claro y si Dios quiere que no lo haga porque aunque yo lo sienta no debo hacerlo entonces la lucha de lo que sale de ti que Pablo la expresa no lo que no quiere hacer y hace el mismo Pablo que escribió estas palabras él tenía su lucha y la lucha del cristiano está definida Pablo la escribe la define perfectamente pues nosotros la tenemos podemos ser impresionantes eruditos como dice él podemos tener bondad podemos buscar el bien para los demás pero llegará un momento que tenemos que decidir que camino tomar y está escrito que la gente que llega al tiempo final viva va a conocer la verdad y va a tener todos los argumentos necesarios para poder seguir a Dios como hicieron los fariseos como conocían los fariseos los tenían y muchos van a decir que no van a ver las tablas en los cielos de los mandamientos y también van a ver las tablas en la tierra las que encontró Ron Wyatt se van a mostrar y aún viendo el cuarto mandamiento brillando más que el resto van a decir que no impresionante por eso el pecado es ilógico y no se puede excusar es una hipnosis haces cosas que no deberías incluso haces cosas que no quieres hacer muy bien aquí hay varios textos que citas sobre pues evidentemente la ley lo importante que es y como la ley nos lleva a Dios nos lleva a Jesús pero para ir avanzando vamos a leer ya lo que nos muestra el viernes para ir acabando Apocalipsis 12 del 9 al 12 y el origen del mal en patriarcas y profetas del 11 al 23 dice que lo leamos y lo recomiendo que lo leáis porque realmente es impresionante ante todo esto antes quiero aclarar ante todo esto y recordar que ante todo esto tenemos que la cruz hemos visto todo lo malo que ha hecho Satanás como somos por dentro y cuando vemos como somos por dentro a quien te vas a coger a quien cuando sabes que alguien ya eso lo ha sufrido por ti ya lo ha muerto por ti esa muerte segunda es la muerte del lago de fuego ese famoso infierno que nos venden en la iglesia católica que no es tal pero si que hay un lago de fuego en el cual los impíos morirán para siempre pues esa muerte es la que Cristo murió en la cruz por nosotros para que agarrándonos a él puenteemos esa muerte y vayamos directos a la vida eterna porque somos hacedores de pecado y pensamos en el pecado por lo tanto nuestra que merecemos la muerte porque la paga del pecado es muerte pim pam tajante pero que hace Dios envía a su único hijo para que para que podamos acogernos a él y llegar a la vida eterna por fe y llamarnos hijos y llamarnos hijos coherederos con Cristo coherederos dice Elena White patriarcas y profetas mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor hubo perfecta armonía en el universo de Dios cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales cuando realmente sabes que estás haciendo la voluntad de Dios es gozo eso el que la ha experimentado lo sabe es un gozo que no se puede comparar con nada en el mundo con nada se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza y mientras el amor de Dios fue supremo el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado ese es el verdadero amor confiado y desinteresado no te voy a ayudar porque luego tú me ayudarás a mí y si no lo haces oye que yo te ayudé no había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios era el segundo de abordo había sido el más honrado por Dios bueno pues aquí aquí acaba la escuela sabática si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario o alguna cosa es el momento si no pues lo dejamos aquí oramos padre nuestro que estás en los cielos señor solo te podemos dar gracias 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 porque nos lo dejas tan claro todo escrito para que no haya dudas para que podamos aferrarnos a ti y agarrarnos con uñas y dientes señor y no soltarte hasta que nos bendigas padre queremos sentir tu presencia cada día saber cuál es tu voluntad para nosotros hoy ahora no aportarnos ni a derecha ni a izquierda vamos a fallar lo sabemos pero abogado tenemos queremos hacer el bien sabemos que tú nos vas a recoger tal como estemos y nos vas a poner otra vez el contador a cero y volveremos a empezar porque cada día morimos como dice Pablo morimos a ti señor y queremos resucitar contigo padre recógenos acógenos en tu gloria reclamamos señor tus promesas pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá perdón te pedimos por todos nuestros pecados señor te lo pedimos todo en el nombre de Jesús amén amén